8 horas 40 días, infectólogo y presidente de la Sociedad de Infectología del Guayas. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, doctor. Hablemos un poco acerca de los nuevos casos confirmados por la viruela del mono. Entre ellos, hay un fallecido por enfermedades preexistentes. Hay dos niños también contagiados. ¿Qué hay que hacer o de qué manera el país o el gobierno debe tomar medidas para este tipo de situación? Bueno, lo más importante es saber que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya tiene muchísimos años y que se conocen muy bien el tema de sus maneras de transmitirse. Lo más importante, uno tiene la forma que se transmiten de animal humano, eso lo vamos a saber si uno tiene contacto con estos animales enfermos, pero eso no es lo más probable, no es lo que está pasando en este momento. Y en segundo, es la forma no sonótica, o sea, que pasan por otras formas que es la diferente a la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Yo si yo tengo contacto piel con piel, contacto cercano con una persona que está enferma, o incluso con secreciones respiratorias, o a través de material infectado de esta persona, o de una mujer embarazada. Teniendo esas cosas presentes, uno va a poder saber qué medidas son las que uno debe tomar en cuenta para poder decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer para evitar la transmisión y el contagio. Doctor, ¿qué cree usted que no se está haciendo en cuanto a estos nuevos casos? ¿No estamos teniendo las debidas precauciones? No, no es que no estamos teniendo las debidas precauciones. El tema es que nosotros tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que para muchos es nueva. Entonces, y hay un confundido muy importante, que son las otras enfermedades de piel. Hay muchos pacientes que se presentan como si tuviese varicela, como que si tuviese un sóster. Y algunas veces hay personas que lo pueden minimizar. Otra cosa que es muy importante es el estigma que están teniendo las personas, los hombres que tienen sexo con hombres, porque hay un gran número de personas que piensan y asumen que esto es una infección de transmisión sexual y que solo está afectando a este grupo de personas, y eso es un error, porque esta enfermedad, este virus no discrimina ni religión, ni sexo, ni color de piel, o sea, ni etnia, nada. No discrimina nada. Entonces, uno tiene que pensar que a cualquiera nos puede dar. Y no solo a este grupo, que si bien es cierto, las estadísticas mencionan que son el grupo mayoritario, pero no quiere decir que todos han sido pertenecientes en esta o se identifican con este grupo. Como usted lo mencionó, hay dos niños, en las estadísticas hasta la semana pasada, que son las estadísticas que se van actualizando cada semana, cada ciertos días se van actualizando en la Organización Mundial de la Salud, aparecen que hubieron casos en mujeres. Entonces, no podemos decir que están dentro de todo este grupo. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso, porque uno puede llevar a tener dos resultados. Uno es el estigma, la discriminación, que eso no le hace bien a nadie. Y segundo, pensar que a mí no me puede pasar. No, yo no pertenezco a esto, entonces yo no me cuido. Usted se da cuenta que el COVID no respetó a nadie y afectó a todo el mundo. Entonces, uno tiene que tener... Estamos pasando por una pandemia y creo que uno debe aprender eso de ahí. Doctor, ¿esta patología tiene variantes? Y si las hay, ¿cuáles son? Por ahora no, no se conocen variantes. Se conoce una... Pertenece a una familia que tiene varios, varios miembros de esa familia, pero no se conocen variantes. Por ahora, por el momento, no podemos decir que existe una característica o algo distinto. Si bien, en lo que está pasando. Si bien es cierto, originalmente hay dos cepas, por decirlo de una forma sencilla, cepas, porque se conocen como clavos desde el punto de vista virológico, una que afecta más a la parte occidental de África y una que afecta más a la parte central de África. Y que hay ciertas diferencias, no en la parte clínica, sino asociado mucho a la mortalidad. Una tiene entre el 1 al 3% y el otro cercana al 10%. Pero recordemos que esta mortalidad, cuando hablamos de esto, es todo lo que ha pasado antes y tenemos que recordar que esto es lo que pasaba en África, en África occidental y central, que es una parte muy, muy pobre en el mundo. Entonces, que tienen otras condiciones que pueden llevar a la mortalidad, como se está viendo con los casos actualmente, que son condiciones que los han llevado a que puedan, a que mueran, digamos. También, doctor, para entender un poco la diferencia de la viruela del mono y la viruela que comúnmente conocemos, ¿cuáles son esas diferencias? Para poder conocerlas y estar atentos en caso de que se presente esta patología en algún familiar cercano, en alguna persona que conozcamos. Bueno, viruela no tenemos casos. Viruela humana no hay casos. Eso es la única enfermedad que se pudo erradicar a través de la vacunación. A finales de los años 70, entre el 76 y 78, se dejó de vacunar en el Ecuador y en casi toda Latinoamérica. Desde el año 72 hasta el año 78, fueron algunos países que fueron dejando de vacunar la viruela humana. Esta vacuna, la viruela humana, confiere por encima del 80% de protección contra la viruela símica. Entonces, las personas que recibieron, digamos, lo que pasan los 45 años, tienen un 80% de estar protegidos contra la viruela símica. ¿Cuál es una diferencia muy importante o cómo entender, ya que estamos acá en un medio de comunicación, para decirle a las personas cómo yo puedo sospecharlo? Si yo tengo fiebre, tengo ganglios, que son las adenopatías, las bolitas que me pueden salir aterocervicales, hacia el alrededor del cuello, sino a nivel de la ingle. Y si yo tengo estas lesiones en piel. Si yo tengo esas tres cosas, yo tengo que sospechar que la puedo tener. Y si yo voy sumando cosas, como sabes que yo estuve en contacto con una persona que tenía también lesiones, o le tengo que ir a contar a mi médico estas cosas, yo puedo ir sumando ciertas cosas para poder decir, sí, efectivamente, este es un caso sospechoso. Dato importante, no alarmarse. No alarmarse porque no quiere decir que si yo tengo esto, tengo que salir corriendo a un médico o a exponerme en una emergencia y la posibilidad de poder contagiar a otras personas. Entonces, tengo que llamar a mi médico de cabecera de confianza y poder decir, mira, ¿sabes qué? Me ha pasado esto. Y ahora, por fotos, es importante que uno pueda hacer esto de la telemedicina y poder tener una idea de cómo es. Y el médico tendrá que diferenciar entre lo que son las otras enfermedades que pueden generar lesiones en piel para poder decir, no se imagina la cantidad de pacientes que varicela y con zoster que estoy viendo desde que apareció esto. Entonces, porque mucha gente dice, no, no es viruela del mono, pero se tienen que descartar las otras enfermedades. Pero teniendo en cuenta esas tres cosas, fiebre, los gángulos y este rash, estas lesiones en piel, yo creo que con esas tres cosas uno puede por lo menos arrimar un poco la cabeza a decir, esto puede ser viruela del mono. Doctor, justamente usted ha hablado sobre las vacunas, en este caso de la viruela humana, que obviamente ya no se está colocando y que se ha erradicado parcialmente. Ahora, hablemos de la vacuna para la viruela del mono. El Ministerio de Salud indicó que se envió cartas a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, por el tema de las vacunas, para la adquisición de estas. No hay muchas. En este caso, como gobierno nacional o como Ministerio de Salud, ¿qué es lo que se debería hacer para que la ciudadanía de alguna manera se encuentre tranquila e indicar que si hay una cura o si hay una vacuna que podría de alguna manera resarcir un poco los síntomas de esta patología? Primero, tener tranquilidad de que no estamos hablando de una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Sin contar lo que son los países de África, no podemos decir que tenemos una gran mortalidad. Segundo, estar bien informados en el sentido de poder decir, yo tengo, ¿cómo puede establecer un diagnóstico? Yo no esperaría como punto tres el tema desesperado de las vacunas ahora, porque en el mundo ya teníamos este tipo de vacunas que cubren a la virula del mono, pero no hay cómo decir, ¿sabes qué? Se están produciendo en masa para repartir a todo el mundo. Entonces, por ahora no creo que tengamos el tema de las vacunas. Así que yo creo que lo que hay que hacer es medidas de prevención, uso adecuado de mascarilla, porque la mascarilla no solo, debemos recordar que tenemos un pequeño brote de COVID, así que nos protege para COVID y nos protege para virula del mono. Higiene de manos también nos protege para COVID y para virula del mono. Tratar de evitar contactos con personas enfermas o si uno tiene una enfermedad en piel, consultar a su médico cabecera o aislarse unos días y ver cómo evoluciona antes de poder salir corriendo y que pueda transmitir a otras enfermedades. Yo creo que es muy importante ser corresponsable. Esto va lo mismo para COVID también. Uno tiene que ser corresponsable porque si uno está enfermo, no debería asistir a lugares con otras personas sabiendo que pueden enfermar. Por más que uno diga, ¿sabes qué? No, es que una presentación leve no te va a pasar nada. No todos somos iguales y no todos podemos tener la misma presentación de la enfermedad. Yo creo que sería solo eso, de tener las medidas de precaución, de prevención para transmisión de cualquier enfermedad y tranquilidad a la comunidad, digamos, más que estar desesperando que esto le pasa a cierto grupo de personas o nos va a pasar a todos. Tenemos que ir viendo cómo pasan todos los días, todos los casos. Hasta la semana, hasta el día de ayer, había un poco más de 30 mil casos en el mundo. Todavía no hay unos por confirmar. Y desde en cuenta que el tema de la mortalidad no era algo que todavía preocupe. Así es. Muchísimas gracias, doctora Andrés y Díaz por haber estado con nosotros y explicarnos un poco más acerca de la viruela del mono y también recordar esas medidas de prevención de tenerla siempre a la mano. No olvidarnos la mascarilla y usar el alcohol gel y siempre estar bien aseados. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Así es. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Andrés Díaz, presidente de la Sociedad de Infectos.